Es Trader on the track Ellos no quieren que siga, y yo estoy matando la liga Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo nunca sigo las leyes, cuando yo vengo ellos pierden Solo me importa el dinero, que ya sé que no era cielo Porque todo lo quiero, porque todo lo quiero Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo tengo la corona Leticia que se joda Estoy yendo al infierno en primera clase No lo impidas, deja de pasar Ya nadie va a poder salvarme No sé qué vida me espera, pero yo vivo a la hora Tengo más de la cartera que esa puta profesora Nunca creyeron en mí, yo he estado sola desde que nací Mi vida es intensa y ahora me va así Lo hago por mí, lucho por mí No hay nada, aquí no hay nada para ti No hay nada, aquí no hay nada para ti Y mi rama, volando hasta por la mañana Hasta por mi persona, el rumbo del amor y mano Trap queen sin miedo a morir La corona es mía, yo he de decidir Llevo sangre azul desde que nací Y mi música es un pedazo de mí No hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada ¡Suscríbete!